¿Cómo están? Vamos a hacer un pequeño tutorial para la gente que aún no ha realizado su primer compra para que puedan ver lo sencillo que es a través de la página OmniLife. Lo primero es ingresar al portal OmniLife, acá está la dirección, acá arriba, portal.omnilife.com Elegimos nuestro país, que nos va a pedir al principio, en este caso Argentina. Nos logueamos, es el siguiente paso, vamos a la carita que se encuentra acá arriba a la derecha e introducimos nuestro código de empresario con la contraseña o el NIP que nos ha generado OmniLife a través del WhatsApp o a través del medio telefónico. Damos en acceder. Una vez que nos encontramos logueados, lo podemos verificar acá. Nos vamos a las tres rayitas, arriba a la derecha, y nos vamos a la sección compra ya. Acá vemos la parte nutricional por un lado y la línea de cosmética por el otro. En este caso vamos a preparar un pedido por un cliente, así que vamos a la parte nutricional. Tenemos que enviar un Biocross, un Power Maker y un Thermogen Maracuja. Acá está. Agregamos al carrito, vemos acá que los productos se agregaron al carrito, tres productos. Acá lo vemos, vemos el precio total, que esto es precio público. Vamos a finalizar compra. En el momento que elijamos la dirección, se va a aplicar el descuento correspondiente, según el descuento actual que tengamos en este momento, al momento de la compra. Bueno, acá tenemos la dirección, en este caso el pedido va para corrientes. Seleccionamos esta dirección, que es la del cliente. Aceptamos, nos pedirá la confirmación de la dirección. Aceptamos, y acá en la barrita de abajo, en naranja, vemos que ya se encuentra el total de la compra con el descuento aplicado. 7.229,13 y la cantidad de puntos que nos generó. Debemos tildar la política de compra y devolución del producto. Vamos a continuar a pago, y acá elegiremos el medio de pago con el que vamos a pagar. A través de la plataforma Mercado Pago, es que realizamos todos los pagos. Tildamos Mercado Pago y seleccionamos el método de pago. Acá tenemos dos opciones. En caso de tener una cuenta de Mercado Pago, la vinculamos, y ahí podemos acceder a través de la cuenta de Mercado Pago, y elegir pagar si tenemos saldo en Mercado Pago, o con las tarjetas que ya tengamos asociadas, y pagamos a través de Mercado Pago. En caso de no tener cuenta de Mercado Pago, les recomiendo que se creen una, lleva 5 o 10 minutos. Y si no la tenemos y no la queremos crear, tenemos la opción de pagar como invitado a través de tarjeta de débito o crédito, o Rappi Pago. En este caso, si seleccionamos tarjeta de débito, nos va a pedir los datos de la tarjeta del titular, y realizamos el pago. En caso de querer pagar por Rappi Pago, ingresamos a Rappi Pago, nos pedirá un mail donde nos llegará el cupón, y al momento de pagar, nos muestra ese cupón, para que se lo muestremos directamente al cajero, y el cajero nos tomará el pago en efecto.